¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¿Nosotros qué andamos aquí? Sí, la atarraya. Ahí anda, mire. Ahí cazaron. Sí, en ver al que anda. Ahí anda, no pacho, vago. Ahorita le van a dar tiras. Y como les estoy explicando a los amigos que en esa espuma andan comiendo, va a ver espumita amarilla. El nombre le hemos preguntado, ahora voy a trapar su nombre. Y su nombre, ¿cómo se llama? Me llamo Pablo. Pablo. Pablo del Espino. Pablo de Jerónimo. Pescador del Espino. Pescador del Espino. Eso es todo. Dale, manchilones. ¿Aquí? Sí. ¿Ya pegó estas buenas manchas ahí? Sí. Ah. Claro, no, como está el pujoso el mar. ¿Cómo el pujoso? ¿Cómo el pujoso? Que llegan las pujas hasta allá del tubo. Ah, ¿la espuma? Hasta arriba. Está como el primero en que no tiene puja. Ah. No, entonces las pujas no bajan hasta aquí y llegan. Mierda, no, digamos. Buenas manchas. Buenas manchas. Ay, no, casi veis. Pero es que hay bastantes pescadores que pescan así con atarraya. Sí. Porque fíjense que en la garita palmera sí hay bastantes pescadores que pescan con atarraya. Ajá. Hay para allá. Para allá también. ¿También? Para el cuco. ¿Para el cuco? Para la sopa. Tenemos que agarrar. ¿Hay que agarrar la sopa? Sí, hay que agarrar la sopa. Ajá. ¿Pero la atarraya es de cuántas cuartas? De pequeña, como de 10. ¿10 cuartas, pa? Sí, 10 cuartas. Pero está mucho para agarrar la sopa, va. Sí, hombre. Suficiente. ¿Suficiente? Sí. No hay mareas ya. De un tiro iba para acá. De un tiro. Sí. De un tiro. ¿Ya la vio? Sí. Dejale, pues. Ahí le llegó, va a ver. Ahí está, ve. Ahí le llegó. ¿Ah? Mejoro chimbera grande, agarra. Ah, chimbera grande. Escojita. Escojita la hace. Escojita, la pequeña se va. ¿Por eso tanta es la que le va a tirar? Sí. Sí. Escojita la que vamos a tirar. Las pequeñitas. Saltan, pa. Saltan, se va. Y aquí no corre la lisa en el playón, así. En veces. ¿En veces? En veces. Es rana a la pared. Ah. Solo en la vallana. Manchón, el que es, mire, manchón, ve. Es manchón, mire. ¿Se meten ligeros para adentro, va? Ligeros. No, 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 no. Ahí vieron. Ahí vieron. Ahí, mira, estoy bien en agua. Sí, está muy lleno todavía. No, estoy en agua. No, me la estuvo. Bueno, ahí sí le pegó. Ahora sí. Ahora sí. Levántala, levántala. Ahí viene, muñita. Ahí viene, ahí viene. Sí. Ahí sí. Ahí agarré más. Vieron que le dije que estaba... Ahí andaba la mancha. Ahí andaba la mancha. ¿Usted se siente contento de estar feliz ahorita con su mancha? Sí, hombre. Sí, va. Es que no ha habido. No ha habido, va. No, no, hasta el toalito. Voy agarrando esta... De todas las animalitas. Pero sí le pegó, mire. Sí, sí, me llega. Agarré. Sí, la va a pachar, mire. Sí, tan grandecita para... Oye, tan bonita. Oye. Una bonita. Ya agarró varias. La agarró varias. Ahorita metes para allá, mire. Porque siempre les corren para... Para los lados, ajá. Ya, ya. Ahí está, ya. Ahí mismo la barra. Ajá, ahí mismo. Mira allá, mira cómo... Hasta piruetillas hacen allá, mire. Piruetillas hacen. Pobrecito el señor, babo. Se la rebusca, va. Lo bueno que son personas trabajadoras, para que la rebuscan de la pesca, babo. Pero si ahorita hay chiperita. Sí, hay. Acesta,adelizar. La reine. Perdona. No. Gracias.